Silencio en la sala que el burro va a rapear Acabo de ver como cae mi suelo Busco mi viar escape, mis propios textos A los que me venís de fan no sé trataros, lo siento Yo me evado con estos Mi crew, mi grupo, mis coleguillas Con esto me la pelan vuestras dignas rimas Tengo bebida y una intaza virginidad Me dan igual todas esas niñas He probado sexo en todas las poses De todas paso ahora pocas me ponen Tengo una mente seria y una boca loca No sé a quién le toca después pero son mejores Cerveza en la mano y ron en la nevera La flecha hip hop y el son de mis mendas Tu tente tierna te atienden ahí fuera Me pierde el verano al tanto de piernas Entro en un compás con dos frases sueltas En tres o cuatro letras rap con cinco colegas Tengo seis razones con siete en corazones Y son ocho versos para tus nueve besos Diez años de cuaderno son once castigos Para doce tropiezos Nacido en día 13 y vivo en 14 de febrero Con quince cicatrices de vivir fuera Con dieciséis y como mucho diecisiete penas A los dieciocho por diecinueve reproches Y teniendo veinte años veintiuno para comprar alcohol En veintidós estados pues veintitrés era Jordan Y si el veinticuatro noche buena el veinticinco navidad Sin cabida para veintiseis en generación veintisiete Hasta el veintiocho con veintinueve compases Y en crisis de los treinta en treinta y uno de enero Son treinta y dos peros sin rapero callaros Y se me cae la fama mi fe fuma bajo el flujo que te empuja a follar Nena, calma tus alas con el agua de mis páginas Báñate con el sudor de mis palabras Vuela, hola, de bienvenida a mi bar Pasé las horas sin moda Arrobado en mi hogar, en la chabola Volando a solas en la consola Comodado de toda la droga que pueda llegar Y en mi espejo reflejo lo que el viejo dejó Veo de lejos el consejo que más me faltó Pero se ve que me la suda, estoy contento Tirando trocitos de tiempo contra el viento Teniendo verme mudo para sonar mejor Personas flojas siempre fuertes de color Talento firme que se escapa por momentos Rozando el cuerpo contra el cuerpo del calor